Un día cualquiera En aquella gente estaba usted Cuando las copas me envalentaron Te dije nena te tomas algo Y entre la música charlas y trago Otro amor limpio nació en el fango Usted me ha robado el corazón Usted para mi no es aventura Usted se ha vuelto toda mi obsesión Y más que mi obsesión es mi oscura Usted es la que tanto yo anhelé La quiero y la deseo solo mía Con nadie yo la quiero compartir La quiero junto a mi toda la vida Un día cualquiera Me fui de parra Y como todos me eché a beber Entre el sonar de las guitarras Y aquella gente estaba usted Cuando las copas me envalentaron Te dije nena te tomas algo Y entre la música charlas y trago Otro amor limpio nació en el fango Usted me ha robado Usted me ha robado el corazón Usted para mi no es aventura Usted se ha vuelto toda mi obsesión Y más que mi obsesión Y más que mi obsesión es mi oscura Usted es la que tanto yo anhelé La quiero y la deseo solo mía Con nadie yo la quiero compartir La quiero junto a mi toda la vida Con nadie yo la quiero compartir La quiero junto a mi toda la vida